Y unos salmoneitos ricos, colorados y frescos para empezar una mañana preciosa que hace, ¿eh? Bueno, pues súper ricos y fresquitos como unos, no sé, 5 o 6 por ración depende del apetito, también 4, ¿eh? Súper ricos Sigo por aquí, Mucho Martín que estos son de ración muy bonito tamaño ración, ración maja y están súper frescos sapo, 11,90 sobre kilo, kilo y medio por ahí verdel también de aquí de temporada muy bien, palomos para lo que queráis el gallo, mirad qué bueno está y 14,90 colas de meluza maravillosas y el gallito que ha bajado está súper bien como unos de ración, ¿eh? están crejuitos, iba a decirlo por ración pero de ración también hombre, habría que ser como 4 gramos que de raciones también la carioquita también súper bien y súper fresquita para enrollar o para abrir el sabirón la anchoa de aquí gordita, preciosa, está buenísima y luego no os habéis comido alguna vez calla, que es este pescado alargado que es es de de la familia de de la maruca más o menos los lumitos que ven así súper ricos y súper limpios y así os aumentan muy muy bien de precio y cogotitos que están los cogotes súper buenos sigo por esta esquina me he quedado en el salmonete mediana de anzuelo maravillosa poco chita de bacalao súper bonita lengua como de ración bien ya que hay ración gordita y depende del apetito incluso para dos, ¿eh? están muy bien acula acula pues son las agujas la acula el ansia pescaboy y es el pescado más azul que hay fijaros qué escama tiene escama verde los escamitos que han caído aquí son verdes y es muy muy azul esto se come mucho latan sorris comido latas de aguja son riquísimas que lo ponen en rodajitas y si no también pues en casa por ejemplo frito o el grande ese se puede hacer dos lomos así alargados y a la plancha frito y al horno incluso con un refrito bueno mirad qué cosas más vivos tienen y también si te animas a escabecharlo o hacer cosas de esas se queda estupendo muy rico saco negro como de dos kilos más o menos chiquillón gallo de ración hermosa esto ya es una ración hermosa también salen filetes de aquí si queréis bacalao es que sigue hombre que estupendo raya que ahora vamos a sacar más que se ha vendido no sé bien el precio 13,90 ok es que justo está el perejil pero 13,90 no hay que ver y cogotes de vaca que salen maravillosos pero maravillosos al 9,90 el spray ahí está la tiquetita sabón al corte rape mirad qué rape más hermoso al corte está fantástico y ya salga un chorita gordita están hermosos hoy y ya empezamos con el marisco angustina mejillón del derecho gallego mejillón francés mejillón gallego la almejita la jamás grande 49 la angustina y la gambita y las ostras que nos falten pues nada y a disfrutar del sol y los buenos alimentos y los